Ustedes han tenido la tentación de voltear a ver su celular muchas veces en el momento que llevo, no llevo ni una hora hablando y la pinche tentación de voltear a ver el teléfono es encabronante, ahí está, hay varios ejemplos de weys que traen en este momento el teléfono en la mano ¿Por qué? Porque aunque yo voy a una velocidad encabronada, no se han dado cuenta de la velocidad a la que estoy procesando continuo en esta conferencia Yo hablo 30% más rápido que un humano tradicional si te pones a medir palabras Y aún con eso, no puedo lograr mantener su atención porque la velocidad a la que va el teléfono no puedo competir contra eso No puedo competir contra la velocidad a la que le das swipe, no puedo Entonces, cuando tú entiendes esto, entiendes que la tecnología va a cambiar todo Y lo primero que les pregunto es, ¿qué es lo que pasa cuando tú te trepas un taxi y le preguntas qué opinas de Uber? ¿Qué te dice? Estos weyes no tienen licencia, son unos rateros y la chingada Y por dentro, tú en el pinche taxi que huele a miados, con no sé qué tantos dados ahí arriba en el tablero Y tú pensando, ¿qué es lo que debería estar diciendo el Uber? ¿Qué es lo que debería estar diciendo el Uber? El taxi, perdón ¿Cómo le hago para meterme a Uber? Porque todos, y eso déjenme, se los dejo bien claro, todos vamos a enfrentar a nuestro depredador digital en los próximos 5 años Todos, no me interesa qué negocio tengas Todos van a enfrentar a su depredador digital en los próximos 5 años Eso quiere decir que hay unos niños de 18 a 20 años en un pinche garage en algún lado del planeta Diciéndole, quiero dar la madre a tu negocio Y estos weyes, en menos de 5 años los vamos a enfrentar Y la pregunta es si estás listo Porque cuando entiendes que la tecnología avanza exponencialmente Las posibilidades de generar valor con la tecnología son mucho más avanzadas que con sus neuromamadas